Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a arrancar con una sección de tutoriales de PONTAC, de algunos otros plugins, de BST, de marcas. En este caso, vamos a ver cómo agregar librerías a PONTAC y cómo eliminarlas. Vamos a ver. Bueno, en este caso, no tengo ninguna librería agregada. Este tutorial lo estamos haciendo con un Mac Monterrey, un MacBook Pro Monterrey. Vamos a ver cómo agregarlo y cómo eliminar una librería agregada manualmente. Bueno, acá nosotros tenemos, les voy a juntar, por supuesto, estos archivos, el ADD LIBRARY, así como en Windows, pero para Mac. Bueno, acá un pequeño truco, vamos al Launchpad, mejor dicho. Y nos vamos a Preferencias. ¿Por qué? Porque les puede salir un error. ¿Cómo? No sé si lo tengo yo desactivado, ¿no? En este caso, ¿ven? No me figura. Mejor dicho, la parte del comando. A ver. No, a mí sí me sale. Pero la primera vez me pedía desbloquear el candadito de seguridad. El candadito de seguridad es para utilizar comandos, aplicaciones o exe que no sean, digamos, legales. ¿Vamos a seguridad y privacidad? Y acá tenemos el candadito. Pim. Lo abrimos. Le ponen, le pide la contraseña para desbloquear. Lo desbloquean. Y ahora sí ya pueden instalar aplicaciones que no sean bajadas de la Apple Store. Sorry por mi forma de hablar. Bueno, a ver. Vamos con este proceso, con Alt, clic derecho, abrir. ¿Sí? Ahora sí. Yo en este caso, tengo las librerías acá en Documentos. Contar, librerías. Y acá tengo algunas descargadas. Vamos a hacer la prueba con esta de Música Étnica. ¿Sí? Seleccionamos la carpeta. No tocamos más nada que seleccionar. Vamos acá al terminal, seguramente está acá. Y acá ya está listo. Lo había abierto dos veces. Para que pongamos la contraseña de la computadora. Enter. Y listo. Diviértete. Presiona Enter para continuar. Listo. Eso es todo. Ahora, cerramos el contact. Le volvemos a abrir. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si funciona. Y, en efecto, ahí tenemos la librería de sonidos étnicos. ÉTNICOS. Perfecto. Bien. Y en el caso que la queramos sacar, porque se instaló de forma equivocada o errónea, o no nos gustó, lo que sea. Bien. Acá tenemos la opción de remove este comando. Queda un terminal abierto. Vamos a cerrarlo. Bien. Alt. Clic derecho. Abrir. Y, de la misma manera, ahí tenemos la carpeta seleccionada. Por no dudas, volvemos a hacer el procedimiento. Contact. Librerías. Elegimos la misma librería que habíamos elegido para instalar. Como si la estuviéramos instalando, pero el proceso inverso de él. Seleccionamos. Si no nos sale el terminal, como no nos sale en este momento, lo buscamos ahí abajo. Y, ahí está. Otra vez. Contraseña. Enter. Presiona Enter para continuar. Y, listo. Vamos a ver en el Contact. Y, en teoría, no debería estar. Vamos a ver. En efecto. No está. Bueno, chicos. Este ha sido el primero de muchísimos tutoriales que se vienen. Vamos a hacer review de muchos BST plugins, de muchas librerías. Ya sean oficiales, como sean hogareñas o caseras. Así que, bueno, no olviden suscribirse a Juanma Belmonte, Juan Belpiano. Síganme en Instagram también como Juanma Belmonte. Un abrazo.